Hey amigos yo soy el monarquita y hoy vamos a jugar Dino Squad Y es que lo que pasa, no este es mi primer video y como ya tengo a todos estos, por hecho su madre Solo tengo estos tres, casi consigo a nobles, no manches, esta bien, también tengo al dominio No lo puedo, no lo quiero comprar Tengo a estos, ustedes solo imaginen que ya, solo ustedes imaginen como los conseguí, si fácil o esfuerzo, ustedes solo digan Eh mira ya puedo, subir al dominio, pero que es eso, no manches, es que esta en la nueva aplicación, no manches, era mejor tu me vas a tragar más No, vamos a dar a luchar y ahorita breve Bueno ya volvimos aquí a la pausa Siberia El equipo Velociraptor va a venir a la acción Eh mira aquí estoy pendejo animal Es que vamos a ir, eh me esta matando No puede ser, nivel 44, no manches Bueno seleccionar un dinosaurio Vamos a escoger este pendejo Edison Es que ahorita les muestro el reto Ah no no puedo, mira dos monarch Esto será bien perrón Oye ven acá Güeyes Ah no manches Eh eh dale 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 No pierdas el chino Por si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste dos Yo le diste tres Se acabó Eh eh Se escondió la rata asquerosa Mundo mucha vida Ah otra rata Otra rata Cuantas ratas hay aquí Eh no 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 Tiene que salir todo bien Si 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 Pero un poco de paz Así que ya volvimos a la acción Ay no manches Mira 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 Esto hombre me toca el equipo Es muy noob Que tipo de banda soy Una banda barranchera O el tú como Klobich En serio En serio Inbécil Es lo único que tiene Que se escondió Me está pegando Es que alas Y es que Es que si No sé Todos los sonidos De menos Casi Está lloviendo aquí Si escuchan el ruido Es el coraje Que había Vamos a utilizar Locación A ver Si le damos por ahí Ese tipo de No lo van a matar Pobrecitos Locos Eso Le voy a apuntar A este Eh Que asanto ruido Escándalo Ah miren Por fin ya cerraron La ventana Ah Es el lío Au Uuuu Eh Bien 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 Eh Que ¿Verdero? Otra vez Me mató Esta rata No 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 Me cansé De esa rata Vamos a dar Una lección Pero ¿Cómo No Podemos? Tenemos que Utilizar Plan B O C Es el Plan B Eh 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 Vi a la rata Aquí Aquí Municiando Eh Eh Por fin lo maté Esto me vive en cancha Contra locos Y todos Ventinosaurios Chitoris Que Te Quiero No veo Cuanto esfuerzo Me dio Súperlo del nivel Cuanta Sangre Que Estos Carnotauros No se enfrentan Ni siquiera Al Megatinosaurios Que Es Cartoon Network Así que Este video Puede durar Mucho Hasta Su Eterna Vida Eh 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 No se me están De proteger Solo quiero Pasar tantito Si no me puedo Enfrentar Si no me van A matar Y si no Perdemos Mira Ya llevamos Uno muerto Ya Quien 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 Está En la Partida Así que No 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 me voy A pagar En esto Mira No estoy Ya se matan Este parado Los locos Yo lo Protezo En navidad Otra vez Ese payaso Solo lo mató Una vez Solo lo Otra vez Lo mato Y ya Se derrumbó Eh Me está Matando La ratona Pues ratón Cual sea Un niño Un niño Cada quien puede Jugar Pero ya no pueden Instalarlo La aplicación Ya no lo dejó Si algunos ya lo tienen Pues Si me pueden Tenerlo Eh 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 Larguense Eh Me taré Eh Eh El dinosaurio Está matando El mismo Dinosaurio Me está Matar Alejense Ratas Inmunes Torbellino De aire Eh Atoración Me están Matando Es el Alguien De monarca O no 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 bueno No Mi último Dinosaurio Yo solo voy a guardar Cuando se termine Mi último Dinosaurio Voy a atropellarlo Chuchu Seguro Me están Matando Miren Este quiere Volver Es Solo nos queda Black Y Donnie Se llama Bro No seguro Si salgo No Quedamos Estos tres Chavos Pero ¿Qué creen? ¿Qué soy? ¿El Pachan ¿El Pachan ¿El Pachan ¿El Pachan De una De una Lección Por No Matar ¿El Pachan No Voy a Atacar De 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 ¿Dónde Estas? Dinosaurio Ya terminó Derrota Adiós Bueno Todavía no termino Este video Adiós Bueno amigos Aquí Yo también Les iba a decir Un reto Yo hice un reto De completar 500 500 Chavos Chavos Y chavas Si es que Es que Es que Para ¿Por qué creen Que tengo El carnotauro? Porque lo compré A precio De 65 Millones Ah no No Solo 65 Una gran oferta Pero el pequeño No lo quiere Abrir Vamos a ver Si para la otra Grabamos Es Otra lucha Es que perdón Que Es la risa Un poco Pau ¿Por qué te rías? ¿Por qué te rías? Sí Yo estaba grabando Perdón amigos Eso es Ignoren Tal vez Espera Le voy a Llegamos aquí Ignoren Todo Todo lo que pasó Nos tocó Bahía Aventura Pau Patrol Pero en vez de Pau Patrol El Dino Tron Dino Tron Antes de que nos llegamos ¿Dónde hay problemas? Los Dinosauritos Aquí están El Dinosaurito Terreando Allá va Así que Es que Perdón Es que Hay alguien Terreando Terreando Con las manos Era pared No es cierto Mira 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 Me lo cargo Me lo cargo Ay no Me carga Mejor a mí Me aguanta Eh Allá va Un Ah no Quiero 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 Miren También puede estar Mi cueva Masculina Vamos 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 Con El Tazo Siguiente Eh Oh Me mató La rata Ah no Creí que era El Dominus Oye Cálmense Alejense Váyanse Váyanse Esto no es No es Para ustedes Ya los Alejense A las Ratas Inmunes Nadie Va a llenar Esta Torre Que Asquerud Tengo 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 Kaka Miren Antilotaurio Antilotaurio Venenoso Segundo Eh Ya llegamos Es que me mataron Alguien Ruidoso Esta Aquí Si 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 Cálmese Quieren Que me maten Miren 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 Yo me cargo Al Parasaur Loki Ah no No es el Parasaur Loki Es este Tengo Pero yo lo mataron Miren Tengo que ir Por ahí Mira Yo también Tengo que ir Por ahí No se muere No se muere Para el Que se Que se Sky Y Y Y Y Y Y Y Y Y El Otro Plan Con el Segundo Plan Un Tres GERATOS Corran ¡Ah ya tenemos al tiranosaurio! ¡Ni modo! ¡Dónde voy a tener que enfrentar a estos huellos! Si no, si me doy la tazca de la risa Soy el monarca Monarca, gamer, 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 eso hay el gamercito Sube, 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 sube Oh no, creí que lo mate Nunca mato a nadie con el Dunnus Más que a mí, es Velociraptor Ahorita no se me mate el Velociraptor Ahorita al menos mate Miren, 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 solo mato a puros Velociraptors Miren Era Mikey Es uno, es un rayito Es un rayo Un rayito Con Francesco Ya le ha tirado su coletazo Ya no le podemos casi mirar En frente de su mera cara Mira, 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 mira Cómo se mueve Quédate quieto para que te mate Voy a beber mi posta Que estaba, que estaba loco Loco, loco, pero no estaba grabando No voy a tener ni un suscriptor al menos Por favor, apoyenme Oye, es una persona forzada que no sabía cómo hacer mi YouTube Pero gracias Vean, chetel, chetos Chetos, 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 chetos Chetos, chetos, chetos Y me acuerdo Y también me acuerdo Miren, es que Es que hay vecinos bien riduosos Riduosos Miren, después voy a arreglarme con ellos A ver si se callan para la hoja Estoy haciendo un gran video A ver si me apoyan Eh, me están matando todo A mí, me da de dedo No quiero que me mate Ah, por fin, Francesco Rubí Estoy regenerando Por eso ya no quiero ir allá Oye, no sigue este pendejo Ah, no, ya se regeneró Eh, denle, denle, denle duro Duro Cómo es que me puede dar Si ni siquiera estoy Si ni siquiera estoy cerca de ellos Los voy a arreglarme Ah, mira, ya ganamos El tóxico Bueno, amigos A ver si para la otra consigo grande Portamuestras, creo Y otra vez esos vecinos ruidosos No se callan Quieren callarse Eh, chetos Aún sigue Yoviendo Bueno, esto ha sido todo por hoy Jalen su like Esperen La campanita Suscribirse a su canal Dejen los comentarios Que otro video pueda hacer Ahora con Mi 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 primo Cheter Cheto Cheto Bye 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 Bye